El FMLN continúa haciendo análisis sobre las causas que provocaron que un gran porcentaje de sus militantes le dieran la espalda en los pasados comicios. Haciendo remembranza, Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, admitió que el principal error fue expulsar a Nayib Bukele del FMLN, una decisión que no pudieron afrontar y desencadenó una migración de votantes que decidieron respaldar al presidente electo. El FMLN no pudo justificar esa decisión, no fue creíble para el pueblo salvadoreño. Yo no digo que no puedan haber razones de fondo en esa expulsión, pero el pueblo no lo entendió, al pueblo no se le pudo justificar. ¿Fue un error, secretario? Desde ese punto de vista de no poderlo justificar, sí. El gobierno del cambio. Ese fue el lema del partido de izquierda que hace 10 años llegó al poder y lo mantuvo en casa presidencial durante dos periodos, pero en el camino, a juicio del vocero de la Presidencia, Roberto Lorenzana, la ruta se perdió. La expectativa que nosotros creamos en la llegada del gobierno ha sido superior a las posibilidades concretas de resolver problemas. O sea, o nosotros no estuvimos a la altura de esas expectativas, con nuestros errores y con nuestras deficiencias, pero el pueblo salvadoreño esperaba los cambios mucho más rápido y no logramos, por supuesto, en el imaginario de la sociedad, hacer conciencia de que los cambios son un proceso, que los cambios llevan más tiempo. Ahora la factura ya fue cobrada y se debe comenzar el proceso de transición ordenado y transparente, negando los señalamientos que hizo públicos en sus cuentas de redes sociales el presidente electo Nayib Bukele sobre sus supuestas contrataciones e incrementos salariales. Toda la información que nos soliciten la vamos a entregar y en su momento si hay alguna irregularidad, para eso están las instancias respectivas, ahí está la Fiscalía General de la República, ahí está la Corte Suprema, ahí están los tribunales, ahí está la Corte de Cuentas, ahí se puede acudir, pero hacer una guerra mediática, continuar con la guerra mediática, no es el camino que le conviene al país. El gobierno saliente espera que en los próximos días se convoque a reunión para iniciar el proceso de traspaso. El presidente Salvador Sánchez Seren ya solicitó a los titulares de las distintas carteras de Estado preparar un informe sobre la situación de los ministerios para presentarlo junto al Comité de Transición que estará conformado por Óscar Ortiz, Roberto Lorenzana, Rubén Alvarado y Manuel Melgar. Además, por primera vez la Corte de Cuentas de la República también será parte de este proceso. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.